El hormigón es el material de construcción más utilizado en el mundo. En consecuencia, el daño y el deterioro del hormigón probablemente representen los mayores problemas que se producen en edificios y estructuras. Desde pisos y escalones hasta paredes y techos, los efectos del daño se pueden observar claramente en múltiples áreas. Pero en realidad, ¿es la solución usar más hormigón? Como alternativa equivalente para reparaciones, Bersona ofrece diferentes soluciones con morteros poliméricos para reparación y protección. Estos materiales proporcionan grandes beneficios en cuanto a rendimiento y aplicación. En este video, ponemos algunos de nuestros productos a prueba. Para aplicaciones verticales o que deben realizarse por sobre la cabeza, es imposible emplear y fraguar hormigón sin moldes o encofrados. En cambio, los materiales de Bersona pueden reparar el área dañada con un soporte mínimo y fraguan por completo sin necesidad de encofrado. Por ejemplo, este material para reparación de hormigón de gran espesor no se descolgará, ni siquiera cuando se lo aplique en superficies verticales o por sobre la cabeza. La calidad duradera de Bersona también es superior. Todos los sistemas de morteros para reparación de Bersona exhiben excedentes niveles de adherencia, incluso en superficies verticales o por sobre la cabeza. De hecho, Bersona se adhiere tan bien que su fuerza cohesiva es mucho mayor que la del hormigón. El bajo peso de los productos de Bersona también es una propiedad que los hace superiores a las reparaciones equivalentes de hormigón. Una vez completamente curado, el sistema polimérico de baja densidad de Bersona pesa considerablemente menos que el mismo volumen de hormigón. Si bien las superficies de hormigón sometidas al tránsito de vehículos pesados son siempre vulnerables a un alto nivel de desgaste, el tráfico ligero de peatones también puede provocar deterioros con el tiempo. Los materiales de reconstrucción de Bersona pueden evitar la repetición de este problema, pues proporcionan una resistencia muy duradera tanto a la abrasión como al impacto. Ya sea que estén expuestos a la intemperie o en contacto con productos químicos agresivos, los compuestos de reparación de hormigón de Bersona no son porosos y no absorben agua ni sustancias químicas. Esto hace que sean especialmente adecuados para áreas susceptibles a ataques químicos. Para cada área de aplicación y entorno de servicio, Bersona ofrece una solución superior para reparar y proteger el hormigón dañado. Y como hemos demostrado, usted tiene la garantía de que, en nuestros productos, estos beneficios son la norma. Si necesita más información, visite Bersona.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!